Dios le bendiga, este es el evangelista Yolanda Salas, vamos a hablar del tinte del pelo y vamos a hablar, vamos a hacer un drama de lo hipócrita, de santidad, la sana doctrina es que la mayoría se pintan el pelo y lo niegan y se pasan predicando mensajes que ellos mismos no vivan, vamos a hacer un drama de la verdad que nos hace libres, verdad, y porque es que se usa el tinte del pelo en el pueblo de Dios y muchos son unos sacatrampas que se van, aleluya, gloria a Dios, dígale más hermana y hacen esto que te voy a enseñar ahora, andan por la calle mirando, caminando las mujeres y los hombres y de momento le dan con entrar a la farmacia y empiezan a mirar, wow, yo me tengo que pintar el pelo, pero la predicadora habló de eso, pero a mi no me importa, yo tengo que pintarme el pelo, pero el pelo a mi está lleno de cara, yo necesito pintarme el pelo, tengo a ver que lloro, no ni siquiera que pinte, oh wow, este es el negro que yo me voy a poner, pero necesito comprarme otros más, verdad, porque quizá me lo ponga también en rubio, y si me lo pinto en bruno, dime lo ve, porque yo me voy por la calle, pero en la iglesia no puede aparecer con bruno, son, wow, este me va a quedar chegísimo en el pelo, yo me voy a pintar ese pelo de negro, verdad, y nada, déjame leer también las instrucciones, yo creo que nadie me está mirando, porque con este, yo creo que yo no veo bien, déjame ver si en verdad, en verdad es negro, porque tengo que chequear, nadie está mirando para ahí, verdad, oh, si este, oh, mira, negro, ah, pero este yo me lo voy a llevar así, me lo voy a llevar así, a mi no me importa lo que valga, vale como 799, pero yo lo tomo, voy a ir y andando, voy a ir aquí esperando, ay, si, tengo que pagar, si, ya, ¿cuánto es? 799, ok, voy a ir, voy a sacar mi dinero, porque yo no sé, tengo que buscar, tengo tarjeta, it's alright, gracias, ay, déjame meterlo dentro de él, que esté por ahí, el pastor, no sé si el pastor no está por ahí, ni ahí con una hermana de la iglesia, de mi chiquita, con una hermana de la iglesia que no me vea, sí, porque imagínate, yo, una cantante pintándome el pelo, yo, la pastora pintándome el pelo, y mira, yo, una de las jovenas pintándome el pelo, no, no puede ser, la mujer del pastor pintándome el pelo, no, no puede ser, la mujer del pastor pintándose el pelo, me deja dejar esa cosa, solo a mí si quieres que no haya nadie por ahí, espérate, déjame metílo en la cartera, escóndeme el pelo, y cuando llegue a casa me pinto el pelo, Dios le bendiga, hermana, Dios le bendiga, ¿cómo usted está? yo bien y tú, yo bien, ¿y qué hace por ahí? bueno, yo por ahí con las tiendas, mirando las cosas por ahí, que son tan bonitas, tú sabes, yo quiero comprar algo, un perfume, sí, pues hermano, vaya y comprese su perfume, y eso, sí, ahí, Dios le bendiga, amén, Dios le bendiga, hermano, amén, hermano, pastor, ¿cómo está? lo más bien, ¿qué hace por ahí, hermano? por ahí, este, mirando las tiendas, a veces me compré una blusa, que esté, ahí, que me, me maché bien con la falda, tú sabes, y eso, porque me gusta comprar algo, Dios le bendiga mucho, vaya al culto, amén, amén, sí, me va a ver esta noche, no se da a pura, hermano, Dios le bendiga más, ay, ay, yo me saqué de encima, sacé interior, si voy a ir, para que el caño, para el chache, y sacé el pie, y tiré el pie, ay, tengo que poner la caterina para el lado, porque tú sabes, tirar esa caterina para allá no la necesito, y voy a empezar a usar mi tinte, porque me voy a pintar el peroso, a mí me importa el pastor, no me interesa no me pinto el pelo, a mi no importa déjame ver si me lo puedo poner el tinte pero voy a ver si me lo pinto y me lo cambio y me lo voy a cambiar, me lo cambio, a ver si me lo cambio de momento a ver si me lo cambio con ese tinte porque tengo que usar dos diferentes de colores y pasar pero primero hay que arreglar y dame ver si me queda bien ese tinte de pelo que los hermanos me van a ver hoy bien bonita porque no se van a dar de continua ay me lo pinté en brown con amarillo, me veo linda verdad nadie se da de cuenta, me pinté el pelo ese color pero al otro día, quizás la semana que viene me lo voy a pintar de otro color ese no me gustó pintar, me lo voy a pintar de otro color déjame seguir quitando, me voy a quitar esto porque en verdad en verdad tenemos que hacer esto y déjame pintármelo, a ver si me lo pinto en otro color déjame ver si puedo pintármelo en otro color para llegar al culto y me lo voy a pintar, ay me lo pinté en blue, no se da de cuenta los hermanos, tu sabes pero para la iglesia no lo voy a tener, yo me voy por ahí con la carretera ay mira tienes el pelo en blue, que bonito se te ve, gracias, gracias yo voy a cambiar ese pelo, no me parece, eh, yo voy a cambiar el tinte a ver si como yo me veo un rubio, porque si no me conformo con ese, quiero otro a ver como me veo un rubio, si me veo un rubio, tu sabes, me voy a pintar un rubio oh wow, you look, you look beautiful, you look like American, thank you you look so beautiful honey, thank you, thank you, thank you ya mi arco, hermana, pero que cambio, que linda se ve, gracias, gracias me lo pinté en blue, que bonito, ay pero ya no me gusta, me lo voy a poner en negro ya me voy a montar un tinte, ay lo que me, eso es lo que está pasando hoy día, verdad estamos viendo que la gente son unos paqueteros, verdad, estamos hablando del tinte del pelo ayer teniendo demostración un drama, como cuando yo voy a youtube, que ahí me tiré dos videitos más donde yo tengo el baño, metemos un chancos secos y sacamos un chancos mojados y ahí yo te doy, te doy like, yo misma manifestar yo misma con el pelo y todo y tú me vas a sacar filo, esa es loca, locos son ustedes, no yo, porque yo me dejo ver como cuando estoy en la mañana y me hace que me doy una vez cosas, eso es otro drama que estoy haciendo porque cuando te estás bañando y hay gente que no le gusta lavarse el pelo y sucesivamente te meten en una vez cosas y dicen yo que aprende el diablo, porque cuando crees que las cosas malas te están dando en la cara, y yo hago drama dentro de youtube, verdad, pero son cosas que pasan reales y yo desenvuelvo los videos, son interesantes, de que cojan mi ola y a mi no me importa, lo que vale es que te traigo la verdad, vamos a hablar del tinte del pelo, verdad, dos videos malos donde tú me vas a ver que se te sopa en agua y metes un chango seco y uno mojado y tú vas a sacar mi respiro y me vas a llamar loca, pero eso hoy día hay en la iglesia, tú metes a alguien dentro de un bautiterio, lo moja y lo saca porque yo conozco una amiga mía delante de Dios y ese video que yo te hice es porque una amiga mía me dijo a mí que ella no sabe ni por qué diablo la bautizaron, y la bautizaron en las aguas y no sabe ni por qué diablo la bautizaron, hoy día está más mundana que el diablo en el mundo fumando marihuana, metiéndose droga y todo, y que fue lo que hicieron, sacaron un chango, este, como dice por ahí, sacaron, entraron un chango seco y sacaron un chango mojado, como yo digo siempre en los videos, y sus realidades, entonces eso es lo que hay hoy día, y el otro, cuando tú alguna vez tú dices, no, no vaya, y váyase y lávese la cabeza, no, no, y llevan semana en semana y ni te lavas la cabeza, y estamos hablando cosas porque te desenvuelvo las cosas, like, like, y estamos hablando del tinte del pelo, el tinte del pelo, porque muchas veces tú ves muchos predicadores que se quieren comer los púlpitos, y los altares hablando pamplina, que es decir, el señor dice que no te pinte el pelo, porque si tú tienes el pelo gris, que si Dios te hizo con carne, y después empiezan a señalar el infierno, y a meterle miedo, Dios no es Freddy Krueger, Dios no es un Dios que le mete miedo a la gente, Dios lo que le gusta es que diga la verdad, y la verdad nos hace libres, hay mucha gente que están en la iglesia metiendo embuste, y tú no ves que el corazón le late mucho de tanto embuste que mete, porque él mismo que dice que no se pinta el pelo, es el que tú lo ves con el pelo bien negro, y pasan los años, si tú te pones a mirar videos en Youtube, ve los videos de Carmen Sanabria, esta mujer que le llaman sucesivamente dentro de Youtube, que se pinta también el pelo, casi todo el mundo, vemos también Wanda Rolón no le interesa, porque Wanda Rolón se lo pinta, que es una de las que se pinta el pelo también, y hay muchos que se pintan el pelo dentro de la casa de Dios, pastores que se pintan el pelo, pastores que están en el acá, muchos se recortan el pelo bien recortados, bien chiquitos para que no le vean las canas, si, después se montan el pinta encima, a veces son listos, son listos, porque cogen y se recortan el pelo bien, bien pegados delante de Dios, y después se montan el pinta negro, y tú dices, oh, el hermano tiene el pelo bien negrito, y el hermano se está pintando el pelo, y tú luego ves predicándote la sana doctrina, predicándote de santidad, predicándote el poder de Dios, y el hermano se pinta el pelo. Da pena cuando vemos gente que son un teatro en la iglesia, pastores que tú los ves con el pelo negrito, alegría, gracias a Dios, y el pelo bien negrito, pero vive la sana doctrina y la santidad, pero se pinta el pelo, y después tú lo dices, se le prende el diablo, y viene otro y dice, mira hermano, eso tiene que ser que Dios me lo muestre, que Dios me muestre, si en verdad yo me pinto el pelo, porque el diablo tiene que venir un espíritu de arriba, que es el espíritu de Dios, a enseñarte a ti que te pinta el pelo cuando tiene los profetas, que los usa, y que los toca, y que se los revela, que tú te pinta el pelo, y no es mentira, el predicador tiene el video de, ay, los que se pintan el pelo, que hacen esto, pero, esos que se pintan el pelo lo niegan, porque con los hechos lo niegan, y no te está hablando que no te lo pinte, mira, mira esto, es que ustedes se hablan de sana doctrina, y ustedes son los primeros, todos esos cantantes se pintan el pelo, todo el mundo, Doris Machín, todo el mundo se pinta el pelo, este, Nancy Amancio, verdad que sí, que era de la sana doctrina, este, Rocío Cruque, cantante, se pinta el pelo, se pintan el pelo, este tinte es favorito de los pentecostales, este tinte se compra mucho en las farmacias, en Puerto Rico se pintan todos los pastores y las evangelistas y todo, el pelo, todos los hombres se pintan el pelo, van a la barbería, se secan el pelo, se lo cortan bien intenso y se secan, también se secan con el bloco, y después, tú veas ellos sacándole, aleluya, dígale más, mira, si tú te estás secando con el bloco, ¿cómo que le diga más?, sin vergüenza, pero las mujeres no se pueden arreglar, yo no estoy hablando que si la mujer tiene cana y se pone tinte, está bien, te lo pusiste, pues no lo niegue, me pinto el pelo y se acabó, me estoy pintando el pelo porque no me gusta tener esas canas, no me gusta sacar esas canas para afuera y me quiero pintarle el pelo para ver un poquito mejor, para que no me vea tan viejo, porque imagínate que uno que es feo, y después con todas esas canas, los hermanos te dicen fea y vieja, cuando me ven a venir, no me llaman narizona vieja, yo soy sincera, y yo soy honesta, y mis videos son honestos, y son live, hay evangelistas que se van a predicar en los altares, y predican el mensaje y cómo son en su casa, ah, hablan malo, tienen la lengua sucia, ¿verdad que sí?, le hablan malo a la mujer, se enojan, tira el marido para el piso, ah, y muchas lo botan para la carretera, y son una cosa en la iglesia, pero en la casa son otras, quiere decir que la orden van por casa, y hay muchos que se pintan el pelo de la iglesia, cantantes, evangelistas, pastores, si de todas las edades, de todas las edades, aquí no hay nadie, con el sitio de los evangelistas, mira, que si aquel, hay alguno que se lo haya dicho, que si le digo aquel, mira, si Dios no te habló, vete de mi iglesia, pero y tú, no te mira la paja que tiene en el ojo, que te está hundiendo, tú estás hablando de aquel, pero tú no te mira, tú que te pintas el pelo también, y se lo pintan, y se viene el rato a la iglesia, y yo me podré quedar, o yo me podré ir al infierno, pero conmigo van a haber montones que se pintaban el pelo allá abajo, conmigo, montones paqueteros, que decían no me pinto el pelo, y se lo pintaban, sí, y decían yo no uso el globo, y eran los primeros que estaban secando ese pelo en la valvería, estos hombres, caballeros, que les llaman, y jóvenes también, sinvergüenza, no sean tan sinvergüenza, por eso es que no me gustan, mira, tú sabes quién me tumbó a mí, el evangelizamiento de ser una mujer evangelista, la naniche de Puerto Rico, ¿verdad que sí?, se perdonó, hoy día yo no soy nadie, hoy día solamente yo hablo, diálogo dentro del internet, si no te gustan mis videos, pues no te metas a insultarme a llamarme bruja, hija del diablo, vienen otros de otros lados, y se meten dentro de los videos que están libres, que tú puedes comentar, no hay más bueno, bruja, te vas a morir, te va a llevar el diablo, como que me dicen, eres un veneno, mira, yo te voy a decir, si yo soy un veneno, más veneno eres tú, porque tú niegas la verdad, y la verdad nos hace libres, a Dios le gusta la gente honesta, no paquetera, por eso es que el mundo está como está, porque hay mucha gente corrupta, que no quieren aceptar la verdad, y llaman esta mujer bruja, sucia, asquerosa, mira, te vas a morir, te lleva el diablo, mira, te vas a quemar, los demonios te van a sacar los ojos, y a ti no te lo van a sacar, los demonios no te van a apoyar, Satanás no te está velando, Satanás te está velando, pues Satanás sabe que tú me estás diciendo malas palabras y porquería, porque es un ángel de luz que se caiga, pues no es bruto, y tú vienes y me insultas, porque no quieres ver la realidad, que hay muchos que se pintan el pelo, y Dios muchas veces me toca a mí, mis señores, vete al frente del internet, señale la caja de tinte, y dile que son paqueteros, hipócritas, que se pintan el pelo de la sana doctrina, y digo, aleluya, sí, díganle más, díganle más, y ellos son los primeros que tú los ves buscando el tinte dentro de la farmacia, paquetero, es bueno ser sincero con Dios, si yo veo, yo se lo digo a Dios al Señor, yo me estoy pintando el pelo, yo voy y compro un tinte y me arreglo las camas, porque no me gusta ese pelo, así, así, se lo digo a Dios, y Dios ve que yo soy honesta con él, y dice, wow, para mí me lo dice, y aunque se tenga que arrepentir, pero tú eres un paquetero y un mentiroso, te pintas el pelo pastor, te pintas el pelo evangelista, te pintas el pelo pastor, y hablas de la sana doctrina, profeta, te pintas el pelo, y te ves en la iglesia profetizándole a las almas, pero mira el tinte de pelo, míralo, míralo, míralo cerca del evangelista Yolanda, mira, la mujer que ustedes detectan, que esa es una hija del diablo, tú, que te pones el blog y te secas el pelo, y después dices, qué bueno, dígale más, tú, que te coges, y sucesivamente te escondes las canas con un peinado de recortes, tú, evangelista, pastor dentro de la barbería, y te vas a, como dice por ahí, a fusilar a todo el mundo, pero no te mira tú la paja que tiene en el ojo, porque si yo misma me estoy pintando el pelo, lo digo, me pinto el pelo, me pinto el pelo, da pena cuando vemos que son unos sacatrampas, por eso Jesús se lo decía en la cara, a Dios no le gusta el mentiroso, es que lo detesta, lo detesta, paqueteros, te vas dentro del internet a decirle a los demás, tú que te pintas el pelo, y tú, tú, que te coges, y estás usando, como que si Dios es sangano, tú, que si no, tú lo tienes del color, este negro, lo quieres este rubio, no, lo quieres colorado, y sucesivamente le meten todo eso a los hermanos, ¿verdad? y los hermanos, cogiéndose esa, esa lluvia, tira abajo, y el evangelista, es el primero que va al salón, y le pregunta, eh, mire, ¿quiere que le pasen un tinte por el pelo? y le cobramos la cana, sí, sí, páseme ahí un tinte, que nadie se va a dar de cuenta, y Dios velándole, hipócrita, de allá arriba del cielo, y él untándose el tinte, y después le secan el pelo, y él llega con su pelo bien bonito, limpiecito, y sin una cana, hermano, porque usted no tiene cana, porque yo soy de nacionalidad, así, y no me sale ni una, ah, como dice, pero los cuernos y las canas no son de vejez, los cuernos son porque te las están pegando, y las canas son porque bajo todas las pocas vergüenzas que la gente te hace, el pelo se te pone blanco, y el estrés te mata todavía, pero hay un chojo de paquetero, estas son realidades, yo te doy un video en win, del tinte del pelo, cantantes que se pintan el pelo, señoras de 76 years old, cantando, como cana en sanario es una bella, que tú sabes que es verdad, y las vemos, están dentro del internet, porque aquí yo lo digo por nombre, pastores de las iglesias, Nueva Jerusalén, Flor del Líbano, la mujer se pinta el pelo, y el pastor también, y lo niegan, lo niegan, tú te vas a la iglesia, el buen samaritano se pinta el pelo, los evangelistas del bro se pintan el pelo, todos se pintan el pelo, y lo niegan, todo el mundo se pinta el pelo en la iglesia, y todo un chojo saca trampa, saben decir aleluya, y ah, los muchachos te quieren comer con el micrófono, y ellos no se miran, y tú los miras hermano, pero usted también se pinta el pelo, yo no me pinto el pelo, yo, yo, yo no, yo no, mira, lo mata, y el desvergonzado, este, jura por Dios que no se lo pinta, y se lo está pintando, por eso yo dejo los videos, y no me los miran mucho, le dan 5 y 6, porque cuando tú le pelas la llaga, cuando alguien viene para ver pinte, cuando alguien viene para el del tinte, para el del tinte, se sale, uy, eso es conmigo, yo me pinto el pelo, mira, dile la verdad al pastor, yo me pinto el pelo, pastor, eso es sólo así, que Dios tenga misericordia, yo me lo pinto, me gusta, me gusta, me gusta pintarme el pelo, me gusta, cuando no me gusta pintarme los rubios, que hay hermanas que les gusta el pelo, pastora que se lo pinta el rubio, pastora que no son de nacer de rubio, si que se lo pinta, cuando no te lo pinta colorado, que te gusta, y cuando no te cubre las caras, porque después de la muerte, quien va a juzgarte Dios es nadie, pero seamos sinceros con Dios, Señor me pinto el pelo, me gusta, pero muchos se pintan el pelo, y se esconden pastores que se trepan de la santa doctrina en el rubio, y tú los ves trepados, aleluya, la gloria de Dios, exacto, tenemos que sin santidad nadie verá a Jehová, y él con el pelo negrecito, tiene 76 años, 76, 77, y es pelo negrecito y es pastora, con el pelo bien negro, en los altares sentad y Dios enseñándomelo, y tú las ves, son profetas, son pastoras, son de concilio, y se pintan el pelo, evangelistas, pastores, mujeres que están en las iglesias, se pintan el pelo, pero amachateamos las que están abajo en la iglesia, que no tienen el ministerio de ustedes los evangelistas, pero ustedes amachatean las que están abajo, y eso no puede ser, porque todo el mundo se está pintando el pelo, en Puerto Rico, en Florida, aquí en New York City, en el Bronx, en Alemania, en todos los estados, en México, todo el mundo se pinta el pelo, todo el mundo se pinta el pelo, Dios ve de arriba, no es sangra, no Dios, el ojo de Jehová, mira, y él no te está diciendo que mira, esto lo sacó la ciencia, para tu el de crecer el pelo, es como el ateo que niega a Dios, el ateo dice que no existe Dios, y hay gente sinvergüenza que juran por Dios, y dicen yo no me pinto el pelo, yo no, yo soy bien, monito con Dios, de la sana doctrina, y nos comemos los micrófonos, y nos comemos la iglesia tirando a todo el mundo para el piso, bocones, gritones, que Jesús no era gritón, Jesús era como yo, que decía la verdad, porque si yo tengo pecado, yo digo tengo pecado, y si yo digo me pinto el pelo, me pinto el pelo,